El presupuesto del Congreso no requiere de acuerdos, miente Sánchez Corona en sus declaraciones. Mire, es que el día de ayer ya prácticamente terminaba el programa de uno de nuestros compañeros cuando aludió a una nota que acaba de subir el periódico La Crónica al portal y eran unas declaraciones del diputado perredista Sánchez Corona que hablaba de que se iba a agravar con un impuesto a la gasolina y que ese impuesto que se grababa a la gasolina, un impuesto estatal. No hay ningún impuesto estatal en la gasolina, pero hablaba de un impuesto estatal acordado por el gobierno del Estado y por el Congreso. Pero aquí señalaba concretamente a la fracción del PRI. Entonces, pues, nuestro compañero estaba sumamente enojado, hasta se le pasó la mano a nuestro compañero conductor, porque dijo, ¿cómo es posible que vayan a agravar la gasolina con un impuesto estatal cuando sencillamente, pues, esto representa un alza no solamente para los que tenemos carros, sino para todos. De todos. Es un... Es general. Es una cadena, ¿verdad?, de... ¿Alcistas? De alzas. Y estaba muy indignado, dice, de ser cierto esto, bueno, estaba muy molesto nuestro compañero. Y con justa razón, ¿verdad? Entonces, inmediatamente sale este desmentido. Dice, el presupuesto del Congreso no requiere de acuerdos. Lo dice el diputado Julio Felipe García Muñoz. Y no sé si quieres leer la notita de Julio Felipe, que va directamente. Y te voy a... Te voy a nada más a completar, que leas tú lo que dijo Julio Felipe. Entonces, nuestro compañero Carlos González Lino, pues, como es tema, entrevistó al diputado del PRD. Y le dijo, oye, dice... Ya sabes que Carlos es muy directo, ¿verdad?, y agresivillo. Nuestro compañero, nuestro muy directo compañero Carlos González Lino. Y le dice, oye, dice Julio Felipe que eres un mentiroso. Entonces, nunca... Dice, bueno, yo respeto lo que diga Julio Felipe. Hasta eso, que fue lo que dijo. Yo lo respeto, pero, este... Bueno, es que había un rumor de que... Era como que a lo mejor sí y a lo mejor no, pero lo daban como hecho. Y yo te recomiendo, pues, darle, que le demos lectura, para aclarar esto, a las declaraciones de Julio Felipe García, que están precisamente aquí en el diario regional del Mexicano. Sí, y es en ese sentido. Para el grupo parlamentario del PRI, la ciudadanía está por encima de los intereses partidistas o personales, indicó el diputado Julio Felipe García Muñoz. Por eso, invitamos al diputado del PRD a que se sume la demanda de los ciudadanos de que se elimine la tenencia vehicular y asuma su función de establecer acuerdos para responderle a los sectores sociales de la entidad. Nos parece incongruente que un legislador que no votó en el pelo a favor de la iniciativa que elimine el impuesto de tasa cero y que supuestamente lucha por la gente, ahora pretenda desorientar a la ciudadanía con argumentos falsos argumentando que establecimos un acuerdo con el Ejecutivo a cambio de mayores ingresos para gastos social, lo que es completamente falso. El legislador del PRI expuso que el presupuesto del Congreso no requiere acuerdos puesto que es autónomo, agregando que le sorprende esa inconformidad de Sánchez Corona mostrada este lunes ante los medios de comunicación en lugar de canalizar su energía no en críticas que pretende sean destructivas, sino en capacidad para establecer consensos y saber disentir en nuestra máxima comisión que es en donde convergen las distintas fuerzas políticas, me refiero a la Junta de Concertación Política. Sánchez Corona debe observar con lupa que tanto esta iniciativa como otras que ha planteado la fracción del Tricolor ante el Pleno tienen sentido social, ya que como representantes populares nos debemos a la gente, es nuestra razón de ser y así lo establecemos en la agenda legislativa que tal vez no ha leído el diputado perredista, por lo que aprovecho para decirle que lo emplazo a que asuma su voto en rechazo al veto. Julio Felipe García dijo que ahora el diputado Sánchez Corona debe aprender a disentir como diputado, pero también a consensar y dejar de quejarse para que actúe como diputado y establezca acuerdos entre todas las fracciones que integran la vigésima legislatura. Esto debido a que siempre y cuando sea beneficiada la gente más vulnerable de menores ingresos y la más privilegiada, aunque esto no signifique que debe dejar de atender al sector privado, puesto que debe de legislar para todos. Y fíjate, bueno, pues fue la tempestad de una tarde-día entre el único diputado del Partido de la Revolución Democrática, el señor Sánchez Corona, y pues él da sus baterías concretamente con la fracción del PRI, y siempre se habla de la fracción del PRI porque son mayoría, pero en realidad en esa fracción se olvidan que hay un diputado del Partido de Baja California, se olvidan que hay un diputado del Partido Verde Ecologista, y de algún otro... Ah, sí, también del Partido del Trabajo, en ese grupo parlamentario, pues es plural, es de varios partidos políticos, como también en alguna forma el diputado Sánchez Corona pertenece al grupo donde están los diputados, cuando menos así vota, ¿verdad?, con los diputados del Partido Acción Nacional, y con los dos diputados del Partido de la Alianza... ¿Del PANAC? ¿Del PANAC? Exactamente. Antes de ir al corte...